Queremos invitarlos al seminario CLACSO 2019, la comparación en ciencias sociales y el análisis de políticas públicas en América Latina y el Caribe, que comparto con los colegas Angélica Gunturiz, Juan Bautista Luca y Carlos Vladimir Gómez. El objetivo general de este seminario es ofrecer un curso para desarrollar las capacidades teóricas, epistemológicas, analíticas y desde luego metodológicas sobre diferentes claves del pensamiento crítico que ayuden a reflexionar y a construir la evolución de las políticas públicas, teniendo como centro la comparación, tanto análisis como el método, la perspectiva comparada. En ese sentido, creemos que hay tres logros que nos interesa alcanzar en este curso seminario virtual 2019. El primero es que se pueda reconocer y conocer en forma rigurosa, pertinente, relevante, pero sobre todo actualizada y propia diferentes enfoques, herramientas, decisiones metodológicas para llevar adelante una lectura comparativa de carácter crítico sobre las políticas públicas en el contexto latinoamericano y caribeño histórico y actualmente. La segunda cuestión tendría que ver con conocer y dar cuenta de los procesos históricos, actuales, políticos, económicos que configuran las principales líneas referenciales de las políticas públicas en diferentes planos, como el económico, el social, el político, incluyendo desde luego la dimensión cultural y los dominios que más recientemente hacen parte de las lógicas de las políticas públicas en el sentido de dominios públicos no estatales, estatales, burocráticos, nuevas formas de formulación y reformulación de las políticas. Y el tercero tiene que ver con hacer una contribución a la generación, articulación y puesta en acción de nuevos conocimientos desde el marco de la perspectiva comparada, enfocándonos desde luego en los procesos y trayectorias de las políticas públicas que permitan en última superar varios déficits, no solamente de conocimiento, sino de reconocimiento de problemáticas a nivel local y regional y que nos permitan asimismo acceder a nuevas formulaciones en este campo de acción y de saberes. El itinerario básico temático propone un espacio donde la política pública pueda generar una caja de herramientas y un segundo momento en el cual esa caja de herramientas pueda ser aplicada. Con esta invitación, entonces queremos generar un nuevo espacio para poder pensar nuestra América. Gracias.